Aquí han venido personas de todos los lugares, quiero decirles van a seguir viniendo, y a la gente no le importa que es un segundo piso. Elena me hizo reír esta semana, porque parece que alguien está buscando un sitio para montar una iglesia en uno de estos lugares, y le pregunto a Elena, pero ¿y cómo suben el segundo piso? Y la gente sube un segundo piso, y la gente dice, sí, algunos al principio los suben, pero ya al mes ya ellos suben y bajan solitos, porque se sanan acá arriba. Ay, Elena, 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 yo a pedirle a uno de esos muchachos, que por cierto está muy envuelto con John, ayudándole allá en Cunanegas, por cierto, anoche eran las nueve de la noche, estaba yo allá, allá en el sitio donde tendremos esa iglesia poderosa, estaba ayer viendo, y sé que lo vamos a terminar. Y yo pido que José nos diga, con mucha caballerosidad y con mucha gentileza, el impacto que ha tenido esta iglesia, ¿ok? Esto se llama Maranata Habla, venga. Quiero esas dos, esos dos testimonios los quiero hoy en las redes, en YouTube. Así que, que Freddy mande a la esposa sola para algún lugar o algo. Bueno, José, di tu nombre, amen. Dios le bendiga, iglesia. Santo, estoy temblando aquí. Usted no lo está viendo físicamente, pero por dentro estoy temblando. Santo. Mire, lo que quiero compartir con ustedes es que nosotros tenemos casi 34 años de conocer conocer al Señor, ¿sí? Pero le voy a decir la verdad. En este lugar, yo he conocido verdaderamente el amor del Señor. Sí, mucha doctrina, mucha escuela dominical, mucho activismo, mucho trabajo, mucha venta de tamal. Pero usted sabe que, al momento de anunciar la palabra en las calles y demás, no había esa pasión. Le tengo que ser bien sincero, papá, tengo que ser bien sincero. Sí, se hablaba de un conocimiento y demás, pero pasión, pasión no había. Yo recuerdo en un Evangelio Cambia, en la 24, salí con un muchacho y de repente estábamos sentados debajo de un puente, sentado con un indigente, abrazándolo, orando por él. Los carros pasaban, pasaban los taxis, se paraban. Créame, hermano, que yo ni siquiera me había dado cuenta de lo que yo estaba haciendo. Solo cuando terminamos, yo me puse a pensar, ¿qué hacía yo tirado en el piso? ¿Yo qué hacía allí, sentado en el piso? Años atrás, quizás, había algo que no me permitía. Pero hemos experimentado el amor de Dios. Yo le doy gracias a papá. ¡Wow! Una persona tan humilde no la conocía. Un apóstol. ¡Wow! Un apóstol que tú le das la mano y lo sientes como hermano, como un hermano más, con el debido respeto, papá, porque yo sé que espiritualmente, ¡Wow! Pero eso no lo había vivido yo. Yo había tenido pastores con el debido respeto de mis pastores. Si me escuchan de repente por las redes, los amo, de verdad los amo. Me enseñaron algunas cosas. Pero este amor, no. Yo no tuve padres espirituales. No lo tuve. Padres, no. Tuve algunos pastores, algunas personas que me enseñaron. Pero padre, no. Y mucha gente no entiende. Un padre se preocupa por sus hijos. Un padre no manda a sus hijos a la guerra sin entrenamiento. Yo estoy escuchando unos audios del ministro aprobado. Yo digo, ¡Wow! Créame. Yo le fui a papá sincero un día y le dije, yo, de repente usted no me va a escuchar decirle mucho papá y demás. Porque decía yo, como muchos antes de llegar aquí. O sea, yo, de repente hay algo de machismo y cosas. Puede ser, pero... Escuchando, el entrenamiento, la dedicación. Santo. Yo sé que yo no voy a morir en la guerra. Yo tengo un padre que me enseña. Yo tengo un padre que se preocupa. Y ahora yo entiendo algunas cosas. Ahora yo entiendo esa paternidad. Ahora yo entiendo por qué se le dice papá. No lo podía entender porque no tenía un papá espiritual. No lo tuve. No lo tuve. Y hermano, yo le quiero decir que nosotros estamos en un lugar muy privilegiado. Y papá puso, posteó de que se escuchan lluvias del Espíritu. Yo lo leí. Y mientras estábamos en el ayuno el miércoles, estaba muy tremenda la presencia de Dios y... Yo cierro mis ojos. Y le digo, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Porque la palabra dice que Jesús, lo que él oyó, fue lo que él enseñó. Entonces, hay un oído, hay algo. Y papá lo confirmaba más cuando explicaba que los sentidos que tenemos es para expresarnos en el mundo natural, pero hay sentidos espirituales. Y yo oraba y decía eso. Después le decía, Señor, y también quiero ver. Quiero ver, quiero ver. Quizá no con mis ojos físicos, pero quiero ver tu palabra. Y hermano, ¿usted sabe qué me pasó? Empecé a escuchar un fuerte aguacero aquí dentro de la iglesia. Y le voy a ser franco, me asusté. Pedí y después me asusté. Y yo digo, y abro los ojos, y aquí hay bastante ventana. Así que yo digo, ¿qué es esto, Padre? Y cierro los ojos nuevamente. Y cuando cierro los ojos, ¡escucho nuevamente! Yo le voy a ser franco. Yo no puedo argumentar qué significa y demás, pero yo sí sé algo. Algo escuché, algo pedí, algo escuché. Y mientras usted ha estado allá, papá, en la montaña de oración, en mi vida particular están pasando cosas. Están pasando cosas. Yo le voy a ser sincero, hermano. Yo no soy de horas tres y cuatro horas. Si a duras penas llego a una hora allí. Pero estoy viviendo un tiempo de calidad con Dios increíble. Y hay un despertar, hay un despertar, hay un oído espiritual. Dios hablando en todo momento, en todo momento, en todo momento. Para cerrar, papá, y no tomarle tanto tiempo, estábamos trabajando en el comedor en Cunanega. Y una noche tuve un sueño terrible. Sentí que era algo contra mis hijos. Y nuestro Padre nos ha enseñado la oración militante. Gloria a Dios por esa oración militante. No sabía cómo orar, pero me levanté en la mañana y declaré la palabra, declaré la sangre sobre mis hijos, sobre mi vida y demás. Voy al 99 a hacer un mandadito ahí. Cuando salgo, créame, hermano, que el Espíritu Santo me hizo detenerme en el carro. Me paré en el carro. Y miré una llanta del carro. Y algo en el interior me dijo que iba a haber problema con esa llanta. No me pregunte cómo, yo no se los sé explicar. Solo sé que el Espíritu Santo me guió hacia esa llanta. Enseguida empecé a interceder. Le dije, Señor, estamos aprendiendo que tenemos que ser diligentes. Esa llanta hay que cambiarla, sí. Es una llanta vieja. Pero Padre, ayúdame, por favor. Ya no tengo tiempo. Tengo que ir a buscar la comida de los niños. Ya es tarde. Si en el camino encuentro una llantería, yo la cambio. Pero envía a tu ángel, por favor, ayúdame. Iba intercediendo, hermano. Iba intercediendo. Normalmente yo corro a 100. Por ahí 80, 100. Que puedo controlar el carro. Pero empecé a orar y digo, no voy a correr tanto porque sé que algo está pasando. Hermano, y solamente entré al corredor y la llanta de adelante se me explotó. Pero por ahí yo tengo las imágenes. De una manera que se rajó la llanta totalmente. El que conduce sabe que pasa con una llanta de adelante cuando se explota. Y me orillé y le di gracias, Señor. Porque Dios habla. Dios es real. El Espíritu Santo es real. Y en esa presencia queremos vivir todo el tiempo. No caminar a ciegas. En esto. Esto es un mundo espiritual que estamos en. Yo no quiero caminar a ciegas. Nunca más, papá. Nunca más. Me puedo equivocar mucho. Quiero escuchar al Señor. Dios le bendiga, mis amados. Le amo mucho. Y gracias, papá, por la oportunidad.